Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Olmedo Arango, soy médico veterinario y zootecnista de la Universidad del Tolima. En el momento nos encontramos ubicados en la granja integral La Coqueta de la ciudad de Hermedia Quindío, la cual en su inicio fue dedicada a la producción lechera. En el momento, dado los cambios que ha generado el mundo post pandemia y la forma de adquirir la proteína animal de los consumidores, tomamos la decisión de iniciar un proyecto productivo con 500 gallinas de la raza criolla colombiana para colaborar en el proyecto de recuperación de esta misma raza. Como todo proyecto en sus inicios, en el encontramos una cantidad de problemas, una variedad de problemas, siendo dos de los principales problemas la postura de huevos sin cáscara y la postura de huevos débiles. Gracias al laboratorio NutriPharm, el cual nos recomendó el uso de un producto llamado Carmen, que es un regulador del equilibrio del calcio y del fósforo dentro del organismo del animal, logramos corregir en un 100% este problema. El problema de huevos sin cáscara se corrigió completamente y el problema de huevos débiles también se corrigió. Sumándole a esto que tuvimos un aumento en la producción de huevos y tuvimos un aumento en el porcentaje mucho más rápido de lo logrado en los productos de piloto. Como pueden ver, son unos huevos de una textura totalmente dura, de un color muy afirmado y totalmente finos. Entonces, gracias a este producto calmil nos vamos a llegar a los resultados esperados. Por eso, yo uso y recomiendo el calmil en todas las producciones de gallina ponedor.